En otras cosas, el expresidente Felipe Calderón compartió un video de la detención de un voluntario de asociación México Libre que está tratando de convertir en partido político. Lo detuvieron mientras estaba juntando firmas en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. En otro tuit, Calderón detalló que fueron dos los jóvenes detenidos y remitidos al Torito por estar juntando firmas. Los policías argumentaron que juntaban firmas sin permiso. En un tercer tuit, Calderón escribió Estoy tratando de hablar con la jefa de gobierno, con Claudia Sheinbaum. En su oficina me dicen que no recibe llamadas, que les mande un correo y que en unos días me contestan. Exigimos la liberación inmediata de Rodrigo Strop y Miguel Ángel Mondragón, así se llaman estos dos jóvenes. Minutos después de este mensaje, la jefa de gobierno respondió en Twitter La Ciudad de México es un espacio de libertades, no puede ni debe detenerse a persona alguna por hacer proselitismo político. Sobre el caso de los jóvenes que menciona Felipe Calderón, di instrucciones para que los liberen de inmediato y dijo que también ordenó que se revise cómo procedieron los policías. Finalmente, Felipe Calderón confirmó que los dos jóvenes ya están libres y le agradeció el apoyo a Claudia Sheinbaum. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.